Aprende a utilizar la profundidad de campo. Muy buenas a todos, mi nombre es Luis Miguel Azorín y bienvenidos a un nuevo vídeo de Natural Portraits. Esta semana os traigo un vídeo muy práctico, sobre todo para aquellos que estéis empezando en el mundo de la fotografía, que por lo que leo en los comentarios sois muchos de vosotros. Una de las características más visibles que diferencian las cámaras reflex de las cámaras compactas es ese desenfoque que produce detrás de los objetos, ese desenfoque que nos gusta tanto, lo que se conoce en el mundo de la fotografía como bokeh. Ese desenfoque nos permite aislar el objeto que estamos fotografiando. Si es una persona, conseguiremos retratar a una persona totalmente enfocada y detrás saldrá todo el fondo difuminado. Ese desenfoque no lo podemos conseguir con una cámara compacta, a no ser que tengamos una cámara compacta de gama alta. Pero este desenfoque no lo produce la cámara, sino lo que le colocamos delante, el objetivo. Cuanta mayor sea la apertura del objetivo de nuestra cámara, mayor capacidad de desenfoque o de bokeh tendrá. Y a la inversa, cuanta menor sea la apertura del objetivo, menor capacidad de desenfoque. ¿De qué manera podemos conocer la apertura de nuestro objetivo? Pues todos los objetivos lo llevan escrito en el frontal. Aquí os enseño el yasica de 50 milímetros que tengo, que como os fijáis, aquí pone 1, 2 puntos, 1.7. Significa que la apertura máxima de este objetivo es 1.7. Si ahí pusiese 1, 2 puntos, 3.5, significaría que la apertura máxima del objetivo es F3.5. Pero este vídeo trata sobre la profundidad de campo. ¿Qué es exactamente la profundidad de campo? Pues la profundidad de campo es el área que tenemos enfocada dentro de la fotografía. Como hemos visto, los objetivos con mayor apertura, los más luminosos, tienen un desenfoque o bokeh mayor. Y por lo tanto, la profundidad de campo, el área enfocada dentro de la fotografía, es más reducida. Al contrario pasa con los objetivos con una menor apertura. Tienen un desenfoque menor, pero el área dentro de la fotografía que tenemos enfocada es mayor. Por lo tanto, tienen una mayor profundidad de campo. Esto lo vamos a ver más claro con un ejemplo. Bien, para que veáis este ejemplo, os he traído al campo. Ahora mismo tengo montado en la cámara el Yashica de 50 milímetros. Un objetivo que en su mayor apertura es un objetivo bastante luminoso, porque llega hasta 1.7. Voy a fotografiar una rama que tengo aquí a mi lado, que está cubierta de líquenes. Lo voy a hacer en su mayor apertura, a 1.7. Vamos a ver lo que ocurre. En la fotografía que os acabo de enseñar, habréis visto que la única zona de la rama que sale enfocada es la puntita de la rama. El resto sale totalmente desenfocado. Eso es porque este objetivo en su mayor apertura a 1.7 nos da una profundidad de campo muy pequeña. Esto lo podemos solucionar de alguna manera. Para ello podemos utilizar el diafragma del objetivo. Lo vamos a cerrar varios pasos. Vamos a pasar, en mi caso, de 1.7 a f5.6. Y vamos a repetir la foto. Vamos a ver lo que ocurre. Comprobaréis en esta nueva fotografía que una mayor porción de la rama aparece enfocada. Y el fondo, aunque aparece más definido, todavía se mantiene un buen desenfoque, un buen boque. Lo que hemos conseguido cerrando el diafragma del objetivo es ganar mayor profundidad de campo y que nos salga una mayor porción de la foto enfocada. En los objetivos manuales, como el que yo estoy utilizando, podemos ver la profundidad de campo que tenemos en la imagen a través del visor. Porque manejamos el diafragma desde el anillo de diafragmas del objetivo y a través del visor estamos viendo directamente la profundidad de campo que tenemos. Pero los objetivos modernos, los autofocus, trabajan normalmente a su mayor apertura y solamente se cierra el diafragma hasta el valor F que le hemos marcado una fracción de segundo antes de realizar la foto. Entonces, ¿de qué manera podemos ver la profundidad de campo que tenemos en las imágenes con un objetivo moderno? Pues para ello tendremos un botón como el que tiene mi cámara aquí, que si presionamos veremos a través del visor la profundidad de campo que tenemos en la imagen. Porque este botón lo que hace es cerrar manualmente el diafragma hasta el valor F que le hemos marcado. Y ahora nos preguntamos, ¿solamente la apertura del objetivo es lo que nos afecta en la profundidad de campo? Hasta ahora hemos visto que a mayor apertura tenemos una menor profundidad de campo y contra más vamos cerrando el diafragma del objetivo, tenemos una mayor profundidad de campo, una mayor zona enfocada. Pero lo cierto es que a la profundidad de campo también le afectan otras variables como es la distancia focal de nuestro objetivo. Ahora mismo tengo montado el 18-55 de Canon, un objetivo que voy a utilizar para hacer una fotografía a su menor distancia focal a 18 milímetros y además con el diafragma abierto a tope. Vamos a ver el resultado. Como habéis visto en la fotografía que os acabo de enseñar, aunque el fondo sale ligeramente desenfocado, no es un desenfoque demasiado acusado como hemos visto antes en el caso del 50 milímetros. Es un desenfoque bastante tenue. Esto es porque los objetivos angulares y grandes angulares tienen la distancia hiperfocal muy cerca. La distancia hiperfocal es aquella distancia a partir de la cual todo lo que haya en la fotografía nos va a salir enfocado. Por lo tanto, los objetivos angulares y grandes angulares nos van a dar una profundidad de campo muy elevada. En cambio ahora voy a llevar este objetivo de 18 a 55 milímetros y vamos a repetir la misma fotografía igual a su mayor apertura y vamos a ver cómo cambia la profundidad de campo. Como veis en este caso, simplemente por el mero hecho de haber prolongado la distancia focal, la profundidad de campo se ha reducido. A pesar de que este objetivo a 55 milímetros su apertura mínima es f5.6, en cambio a 18 milímetros era f3.5, era más abierto a 18 milímetros que a 55 y sin embargo la profundidad de campo que nos da a 55 milímetros es más baja que a 18 milímetros. Este efecto se nos acentúa cuanto mayor sea la distancia focal del objetivo que utilicemos. Si utilizamos un teleobjetivo tendremos una profundidad de campo bastante reducida, por lo tanto tendremos que recurrir al ajuste del diafragma para poder ajustar esa profundidad de campo. Y por último, la profundidad de campo es algo que tenemos que tener muy en cuenta en el mundo de la fotografía macro. En el mundo macro la profundidad de campo se reduce muchísimo, incluso a diafragmas muy cerrados. En fotografía macro estándar generalmente estamos fotografiando insectos pequeños, pequeñas flores y con diafragmas f5.6 o f8 generalmente podremos conseguir una profundidad de campo suficiente para hacer la foto que queremos hacer. Pero conforme vayamos más allá aproximándonos al mundo del macro extremo, la profundidad de campo se reduce tanto que tendremos que recurrir a técnicas de apilado de imágenes, tal y como os enseñé en los vídeos de macro extremo low cost y macro extremo con anillo inversor. Bueno amigos, pues ya sabemos que es la profundidad de campo y cómo controlarla mediante el ajuste del diafragma de nuestros objetivos. Os animo a que practiquéis estas técnicas para hacer fotografías cada vez mejores. Y hasta aquí el vídeo de esta semana, espero que os haya resultado interesante. Si es así, no lo olvidéis, dadle me gusta y compartidlo en vuestras redes sociales. Si todavía no estás suscrito a este canal, pincha en el botón de suscribirte y no te perderás ninguno de mis vídeos. Nos vemos de nuevo la semana que viene con más contenido aquí, en Natural Portraits. Hasta el próximo vídeo.